Bad Bunny disfruta de la mejor noche de su vida y no tiene nada que ver con una presentación musical o un premio. Yo soy Nastasha Bolívar y este es el breakdown de Latinx Now. Bad Bunny se ha convertido en todo un luchador y ha estado haciendo apariciones en WWE a lo largo de estos meses. Pero este fin de semana hizo su primera pelea oficial en WrestleMania y dejó a todos con la boca abierta. WrestleMania 37 went down this weekend y en su debut oficial en el ring, Benito dijo presente de la mano de Damien Priest, juntos pelearon contra Domés y John Morrison. La mañana del día de su debut, el conejo malo compartió esta foto en la que podemos ver que ha estado entrenando. A pesar de los moretones con los que quedó en varias partes de su cuerpo, como ven en estas imágenes que nos compartió en sus redes sociales, el conejo malo, después de su presentación, confirmó que fue la mejor noche de su vida. Yep, those are battle wounds. Por si todo esto del WWE no era suficiente sorpresa, el boricua tomó la oportunidad para cerrar este capítulo con broche de oro con la ayuda del legendario luchador Triple H, ya que a finalizar la pelea, Bad Bunny anunció su gira El Último Tour del Mundo 2022. En fin, estoy súper feliz porque ya tendremos la oportunidad de escuchar en vivo los temas de Yo Hago Lo Que Me De La Gana, las que no iban a salir y El Último Tour del Mundo, y pronto hasta podremos ver a Booker T en los escenarios musicales cuando llegue la hora de cantar su canción, Maybe. Yo, Bad Bunny y sin duda los amantes del mundo de la lucha libre, hemos disfrutado de las presentaciones de mi conejo favorito a lo largo de estos últimos meses. Pero no les puedo negar que mi excitement de su 100% comeback to the musical world y verlo en concierto. Ya ustedes saben, yo soy Nastasha Olívar y este fue el Breakdown de Latinx Now. Chao for now. ¡Ey, ey, ey! ¡Tú, tú, tú ahí! ¿No te vayas? ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita. Dale, you got us.